Hola a todos los chales, soy Infer y antes de comenzar con el vídeo os quería recomendar la mejor web europea de videojuegos para PC. La tienda se llama Instant Gaming y podéis comprar case de juegos para PC al mejor precio rebajados al menos 30, menos 40, menos 50 e incluso al menos 60% de su precio original. Tendréis el link de la web en la descripción. Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Poker y bienvenidos al siguiente episodio de Obligados a Trenar. Episodio número no sé cuánto, creo que debe ser el 13 o 14 ya, pero es el quinto intento de Sangri La. O sea, cosas que hemos meditado, no hemos meditado nada, le he subido los gráficos porque muchos os quejáis en mi canal de que se veía pixelado y digo, es que lo puse así para que no bajase de los frames, seguros. ¿Qué tal Infer a todo esto? Bueno, un poco de lag, pero bueno, tenemos que esperar unos 10 minutillos. Bueno, pues vamos a tener que rezar porque el señor Infer acaba de subir su vídeo de hoy, el joputa. Lo estoy subiendo, lo estoy subiendo. A ver, sí, este quinto episodio tenemos que hacernos una ronda 13, acordaros, acordaros, no sé qué palabra he dicho más rara, pero bueno, acordaros de que tenemos que hacer una ronda 13, madre mía, ya tenemos bastante. Y en el siguiente episodio creo que también serán 13, lo tenemos que revisar. Sí, en cada dos episodios se bajó una ronda. Es decir, primero y segundo intento de Sangri La hicimos 15, tercer y cuarto intento de Sangri La hicimos 14. Quinto, que es este y el siguiente, haremos 13 y después espero que no haya, pero si hay, sexto y séptimo serían 12. Sí. Y esto lo veo complicado, ¿eh? ¿Cuál ha sido la ronda máxima que hemos hecho aquí? La 10, ¿no? Sí. Ya, pero con malas armas, tío, es que todo depende. Y de la caja, ¿a dónde ha salido ahora la caja? Bueno, no sé, en buen sitio. No sé, no lo quiero ni mirar, tío, es que me da un canguele ya. No, está en acá, está en acá. Vale, en la K por lo menos podemos aguantar. Sigue habiendo gente, por cierto, Impe, te lo tengo que comentar, que siguen diciendo que hacemos trampas. A mí no, a mí me dicen que no, que lo estamos haciendo súper bien ahora, que esto sí que es legal, que ahora sí que mola. Hay mucha gente que me dijo que seguíamos haciendo trampas. No hicimos ninguna trampa en el último. De hecho, sufrimos más. A ver cómo mato al mono con la ja, a ver cómo mato al mono con la ja. Vamos ya, vamos ya. Espérate, espérate, espérate. Que tiene que ir el monito. En otras rondas pasemos o aguantamos aquí hasta la 4. Y el mono, ¿dónde está? Bueno, vámonos. Eso es porque la has cogido apuñalando, ¿no? Rápido. Y no le da tiempo a salir al güey. Es que, como que vemos esa caja en la ronda 7. Y nos mande a... ¿Has abierto ya? Sí, tío, que no se abría la puerta. Vámonos. Joder, pues se mata un zotí. Da igual. ¿Veis? Eso se consideraría trampa, pero ha sido sin querer completamente. No, o sea, he abierto justamente después de que lo mataras. Así que no es trampa. Vale, a ver, tiramos de caja. Tú, que lag más asqueros y tástico, venga. A ver si se me tiene. Oh, qué bueno. Me quiero yo estar. Es que te cuento. Mientras estaba subiendo el vídeo, el internet se me ha petado. Entonces se me ha dejado de subir el vídeo y no me he dado cuenta. Ya estaría subido desde hace alguna hora. ¿Qué te ha atacado? Eh, una UG de estas. Vale. Yo me he encargado de la entrada, eh. Es un ronda 3 que te quieres encargar, tío. Un ronda 3. Podemos matar incluso a cuchillo. Y sí, es legal matar a cuchillo. ¡Eh! Un minifombio aquí. Cuidado. Uy, pues no te ha matado porque Dios es bueno. Es que como lo veo tan lagueado... Qué buena, tío. Lento, chaval. Hola. Hay una munición por ahí. 510, déjame, déjame zombies, cabrón. Hostia, que te llevo ahí un poco apurado, eh. Dentro de lo malo, paso esta ronda otra vez con esto. Ahora, hay una pregunta. Y esto siempre nos lo hemos preguntado. Y nunca vi que haya contestado. Yo ahora mismo no tengo dinero. No puedo tirar de caja. Tampoco puedo comprar armas. O sea, por pelotas me tengo que quedar con esto. Cuando llegue a 950, ¿qué hago? ¿Tiro como esta ronda? ¿O puedo acabar la ronda con este arte? Claro, claro. Tienes que tirar de ronda. Cuando te llegue el dinero, tú tira. Tiro obligado, ¿no? Obligadísimo. Vale. Vale, pues déjame que me hagan unos cuantos. Es que yo no sé si me va a llegar la pasta. Déjame G matar a mí, G matar a mí. Sí, ¿y a mí qué, cabrón? Que tú ya has tirado de esta, yo ni eso. Pero así, tío, ya hacemos trampas desintencionadamente. No, no, si yo quiero quitarme esta arma, tío. Si vamos a necesitar puntos, que chalo. Eh, zombies, zombies. Míos, míos. Tú me matas. Tú me matas por delante. Yo estoy aquí detrás cubriendo. Eh, hay algo. Píjala, píjala. No, lo cambiamos. Así nos da un instant kill. Pasa de ronda. Es que hablo pillado, tío. Gran pasta. Oigo, tengo que tirar de caja. Tú. Voy a matar a este zombi de aquí. Eh, hay munición. Sacamos bebida, sacamos bebida. Sacamos bebida. Vale, déjame. Ya lo saco yo. Tengo otro nob ahí para coger. Hasta que no se vaya para arriba. Mierda. Hijo de puta. Se te ha quedado la munición ahí. Se te ha quedado. Vale, saltar. Está dentro, ¿no? Si saltamos. O sea, es dentro. Tío, se me ha ido el dragón. ¿En serio? Se me ha ido el dragón. Tú y los zombis, tío. Oye, salimos para matarlo. No, no, no. Se puede, no se puede. ¿Qué es trampa? Se ha quedado aquí bugueado, filipollas. ¿En serio? Sí. Ah, pero hay otro. Ah, no se está aquí. Vale. Tú llevas como tres rondas con ese arma, tío. ¡Poker tramposo! Franco, no, tío. Que si es que no la quiero. O sea, no penséis que lo hago por hacer trampas. Es que no me... Es que se me exconecta el mando, tú. No me conviene llevar esta puta mierda ahora, tío. Porque no somos puntos. Bueno, pues tú cúbreme bien. Que estoy apurado con el Franco y con el lag. Si no tuviera lag, vamos a verlo. ¿Qué ocurre eso? ¿Qué ocurre de 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 eso? Los de mi pueblo están teniendo reuniones para ver si ponen fibra óptica o no. Lo vio el otro día en la web del ayuntamiento. ¡Eh, cuidado la ventana! ¡Poker en la ventana! Vale, déjamelo, déjamelo, tío. Vale. Es que yo no... Es que si tú no es muy alta, mierda. ¿A cuchillo se puede? Claro, a cuchillo se puede. O sea, a cuchillo lo tenemos ahí siempre. Tú, tú, déjame todos los que salgan. Déjame todos los que salgan, por favor, tío. No quiero otra ronda con esta mierda, tío. Te veo sufrir, ¿eh? Sí, estoy jodido. Yo no estoy matando a nadie. Mira, por aquí salen. A ver, aquí viene uno. Por las dos ventanas hay zombies. ¿Qué caja hay de aquí? Está por esta ronda ya. A ver. ¿Y ahora qué haces en la siguiente ronda? Tú, parece que el destino no te quiere dejar con ese arma, ¿eh? Obligado. Tú, yo tengo aquí uno en la ventana aguantando. Tú mata. Nada, matalo, matalo. No, no, que ahora nos vamos a la otra localización de caja. ¿Vale? Porque no te maten, ¿eh? Que si te matan me he mordido. ¿Vale? ¿Vale ser el último? ¿Te queda peor? No. Bueno, si nos tenemos que ir para, vámonos. Claro, nos tenemos que ir, venga, vámonos. A ver, la caja está en el principio, creo. No, no, en el principio, yo apostaría por la electricidad. ¿Para la electricidad? No, en el principio, en el principio. En el principio, en el principio. No. Sí. Ah, sí. Lul. Vale, tira por la ronda 6 ya, porque no... Claro, tío. Esta es la de la ronda 6. Y ahora hasta la ronda 7 ya no tiras. Bueno, yo aún tengo una. ¿Qué tal coño? Basta. Ya, por eso. Yo aún tengo una. Eh, el Quick Revive. No hemos activado electricidad. Tú, tío. Qué puto asco. ¿Qué vas a ver aquí? La verdad. Me ha dado un ballesta. Cubre tú aquellas dos ventanas. ¿Cuáles? Estas ya me encargo yo. Pero que me van a venir zombies por aquí en medio, tío. ¿Soy blanco? Que soy blanco. No te preocupes, que me acercaré yo. Soy blanco, dice. Tú, tío. Qué asco. ¿Qué pasa? ¿Qué llevas? Ballesta. Ballesta, sí. Y no doy ni una. Dios, qué cabezazos nos hemos pegado. Ya ves, Dios, que con mi lag. Mira, estoy tirando ballestazos y como que atraviesan al zombi y se van al árbol. Es acojonante. Necesito puntos, tío. Por favor. ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde está el aviador? Ni puta. Aquí. Vale, a tomar por culo aviador de mierda. ¡Hijo puta! Tú, necesito... Unos puntos, por favor. Mira, mira, es que... Es que... Va, va, va como con... Ahora, ahora. ¿Qué dices? ¿Enferro? ¿Qué? Están golas por algún lado, cabrón. No, los que venían del centro, que van todos a por ti. Tú, déjame, déjame, déjame. Vale, vale, ya. Me tiene que... Ya está, ya está. Un mono, me tiene que venir un mono. Ahí viene. ¡Mátalo! Vamos. Ahí. Ahí rebajas. Ya está. Me tiene que venir a por mí. ¡Cámbialo, cámbialo, cámbialo! No, no, la he pillado, la he pillado. Vale, vale. Me parado. Tú, hijo de puta, tío. Vale, estoy sin munición. ¡Eh! ¡Eh! ¡Tía! Por dos. Vale, perfecto. Pasamos ronda. Tú, tío, ¿qué te pasa? No te pongo hasta aquí. Te has hinchado. Partido. Opa. Coge esa mierda. Bueno, G11. Tú, ¿cuántas bonificaciones han tocado en esta ronda? ¡Eh! ¡Que te sigue el mono, póker! ¡Te sigue el mono! Tío, tío, ¿qué has costado qué? ¿Ya empezamos con la simetría de los cojones? Tú, tú, hay un pie de pie. Nunca mejor dicho. Ya, lo sé. Hay que montar como se pueda. Jugar con la G11 es lo más, tío. Hace un ruido muy raro. ¿Llevas la G11 tú también? Sí, tío. Si te he dicho, la simetría esta del juego es acojonante, ¿eh? Los anteriores episodios también nos tocaban las mismas armas aquí en el centro, ¿me acuerdas? ¡Mira, espalda, espalda! ¡Lo mato! No, no, no me ha salido la vida, lo he matado yo. Nos tocó también a los dos el China Lake. No sé si te acuerdas. Va, estoy muerto, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué dices? ¡Uf! ¡Napal! ¡Napal! ¡Qué miedo! Me voy, me voy de aquí. A ver, voy a intentar abrir camino ya. Tú mata a todos los que vengan por la izquierda. Ya me sacrifico yo por el Napal. Eh, un Insta. La Napal se muere de una también, con el Insta. No. Vale, me la juego, ¿eh? ¡No! ¿Por qué me tienen que salir zombies cuando voy a petar? Estoy muerto, ¿eh? Estoy muerto, tío. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Te ayudan? Casi, pero no. Vale, sí. Sí, ahora sí. Oye, pero que he hecho lo mismo que has hecho tú, papita en la pared, tío. Qué trola. Puedes disparar, ¿eh? Dime si me vienen por la espalda. No. Vale, pues a ti sí. Vale, ya está, tío. Vale, bueno. Dos minutos de insufrible lag y ya está. Uff. Por favor, algo decente. Ahora sí que necesitamos algo bueno. Gracias. Qué buena. Bueno, venga. Algo así, algo así. Una AUG, una Galil, una de rayos. Me está procesando, ¿eh? ¡Ay, qué buena! ¿Qué te ha dejado? Un Raygon. Vale, vale. Vale, eh. Yo me pongo aquí. Hostia, tío, que yo me suicidaré. Tú, tú. Podríamos pasarlo, ¿eh? Hombre, esta ronda la pasaremos. Creo que es una 8, ¿no? Una más, ¿eh? No te hemos tirado. Es una 8, una más, pero... Una, una, dos, uno, yo. Es mío, es mío, es mío. Déjamelo, déjamelo, déjamelo. ¿Seguro? ¿Es tuyo? Está muerto, está muerto. Vale, bueno. Joder, tú voy con lag y me da armas vuelos, tío. Dios mío de mi vida. Tío, mil puntos justos, ¿eh? Poké, ahí te veo. Con la asimetría. La asimetría de mis pelotas. La asimetría de mi... Tú, yo estoy aquí reconociendo. Vale, creo que quedan dos, ¿eh? No pueden quedar muchos. Sí, sí quedan, sí quedan. Sí quedan. Cabón, a tomar por culo. No quedan, no quedan. Oye, que se va la caja, ¿eh? Que se va la caja, ¿eh? Buah. Se me va a ir, tío. Tengo el presentimiento de que se va la caja en esta tirada. No, no, no hay que juntarte. No, hay que juntarte. Coño, lo que digo balístico. ¿Cómo quieres que junte con este lag, tío? Estamos locos. Es que yo no voy a quedar a la niña. Mato de una, mato de una. Bueno, no, de dos. Todo esto es imposible, Poké, tío. Estoy muerto, ¿eh? Cuidado, la espalda, la espalda, la espalda. La espalda, la espalda, pero que... A mí, mientras no me encierres, me va bien la cosa, ¿vale? Tú, estoy matando de un cuchillazo. O sea, de un tirac... Eh, se me vienen. Me cago en todo. Estoy liando, ¿eh? ¿A dónde me he ido, tío? La estoy liando, porque la estoy liando. Una vuelta entera. Estoy muerto, tío. ¡Ha salido un napalm! Los puedo utilizar para matar. Sí, claro. Estoy muerto. Madre mía, tío. Esto es imposible, tío. Es que... No es nada más, verdadero. Es imposible, tío. Qué asco de armas, tío. Galil... No. Balístico y... ¿Qué tal para ti? Un fracotirador de estos. El de los 6. Madre mía, tío. Tío, es que es imposible. Cuando te dan armas así, ya no se puede hacer nada. Eso de ronda 13 también, ¿no? Sí. Madre mía, tío. Bueno, pues nada, gente. Un saludito. Nos vemos. Venga, chao. Adiós.